Mirá la víbora ¡Ay, la llama! Guarda, Nicole Rico, guarda Guarda, chica Guarda, que te encara, mirá En la vereda, no En la calle, Nico, en la calle ¡Ay, te encara, mirá! Te encara ¡Ay, se le va! ¡Ay, se le va! ¡Ay! ¡Ay, se le va! ¡Ay, se le va! No, porque tengo que tener y me colgó No sé, es verde con negra ahí ¡Nicuela, andá, buscá la caro! ¡Vaná, Nico, llamá la caro! ¿Estás allá? ¡Ven a la botella! ¡Ven a la bachis! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ven a la bachis! ¡Ay, qué rico! ¡Apretá, Nico! ¡Apretála ahí, Nico! ¡Apretále un cachito! ¡Para que ahí viene la cara, lo que! ¡De ahí de la cabeza! ¡Dale! ¡Argala, Nico! ¡Argala, Nico! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Hacéle para arriba! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Apretá! ¿Está bien? ¿Vale, a ver otra vez? ¿Ahora la metimos en alcohol? Una charada.